Vamos a dar comienzo a este acto, a este evento, con el saludo correspondiente a los presentes, productores, productoras, medios de comunicación, autoridades nacionales, departamentales, la representante de Argentina en Salto, la cónsul, que está también presente aquí. Y vamos a ir comenzando con esta presentación. De avances de los acuerdos alcanzados respecto a la iniciativa de la construcción, la instalación de la central hortícola del norte del país. Pero estamos en INEA, así que corresponde, en primer lugar, Mariana Espino, que es la directora de la regional de INEA aquí, a que les dé la bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días para todos. En nombre de INEA, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, darle la bienvenida, agradecer a las autoridades departamentales y nacionales que eligieron este lugar para dar los comunicados en un proyecto de tanta envergadura a nivel de salto, pero a nivel regional, en el cual habemos unas cuantas instituciones involucradas y apoyando este y el proyecto marco también de salto avance. Así que, bueno, darles la bienvenida y escuchar atentamente. Muy bien, Mariana. Muchas gracias por la hospitalidad siempre de INEA también. Aquí, en este acto, está representado el gobierno nacional, está el ministro de ganadería, Enzo Benech, está el director de descentralización e inversión pública de OPP, el profesor Pedro Pestegui, está el presidente de ANDE, Martín Dibarbure, está el gobierno departamental, representado por el intendente, Andrés Lima, va a hacer uso de la palabra también. Está el presidente de la Intergremial de Productores Salto Hortícola, Aquiles Mainardi, que en representación de los productores va a hacer uso de la palabra. Juntos, la idea es exponer a la población salteña, tal vez a los pobladores del norte del país, de la producción, pero también de todo el país, algunos avances importantes en un día histórico. Se está escuchando y se está viendo esta transmisión por streaming, o sea que esta transmisión, este evento, tiene alcance nacional y como tal tenemos que encarar. Actividades que se encuentran enmarcadas en un proyecto, Avanza Salto Hortícola, que es ejecutado por la Intendencia de Salto, la sociedad con las gremiales, el Centro Universitario del Norte de la Universidad de la República, cofinanciado por Andes, la Agencia Nacional de Desarrollo, y la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la UPP. Lo cierto es que este proyecto tiene dentro de sus principales objetivos la construcción de esta central hortícola del norte, esto tendrá lugar en el Parque Agroindustrial, aquí de Salto, una infraestructura de uso colectivo que va a afectar a toda la región, sin lugar a dudas, una propuesta que oportunamente fue presentada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hubo allí algunos comentarios, algunas sugerencias, algunos aportes, se conformó una comisión que estuvo coordinada por Andes, en la que se trabajó entre febrero y abril, justamente en el empalme de esas ideas para hacer un proyecto todavía mejor. Esta comisión, este grupo, llegó a algunas conclusiones y de alguna manera este evento tiene ese propósito de compartir cuáles son los objetivos de esta comisión, cuáles son las conclusiones en definitiva, así que hoy somos convocados para conocer esta evaluación y por eso, como principio tiene las cosas, le voy a dar la palabra al presidente de la Intergremial Salto Hortícola, Aquilas Mainardi. Bueno, muy buenos días a todos, a las autoridades nacionales, departamentales, instituciones, amigas que vemos unas cuantas de ellas hoy aquí, a los medios de prensa, pero principalmente la bienvenida a nuestros productores y las gracias por poder estar acompañándonos. En este día que creo que todos vamos a coincidir, como bien lo decían al principio, no es un día más para, ni para Salto Hortícola, ni para la horticultura al norte del país. Creo que las autoridades que nos acompañan en la mesa y a las instituciones que ellas representan, da fe de que hoy es un día un día muy especial para nosotros. También creo que vamos a coincidir con que hoy venimos hasta Iña, a quien le agradecemos, preste sus interacciones para esta actividad, en búsqueda de algunos anuncios importantes. Pero como principio tienen las cosas y coincidíamos con algo que decía este último día el señor Intendente en una nota que le escuchábamos, que le hacían sobre el fin de semana, el Intendente manifestaba hemos trabajado mucho para llegar a esta instancia. Y quiero coincidir con el Intendente que desde Salto Hortícola hemos trabajado realmente mucho para que hoy se pueda estar esperando algún anuncio con la importancia que nosotros creemos que hoy aquí se van a dar. Como muchos de ustedes sabrán, porque también se anunció en el principio, nosotros allá por el final del 2017 presentábamos conjuntamente con el gobierno departamental y con la Universidad de República Regional Norte, nos presentábamos a un llamado de competitividad y desarrollo territorial impulsado por OPP y por Ande. Cuatro meses después estábamos anunciando que nuestro proyecto Avanza era aprobado conjuntamente con otros siete proyectos dentro de casi veinte proyectos que eran presentados a nivel país. Proyecto Avanza que tiene, como bien se decía, tres objetivos muy claros, pero que entendíamos que a través de esos tres objetivos se podían empezar a generar otras cosas en nuestro sector. Uno de ellos era avanzar con la academia articular en cuanto a nuevos desarrollos tecnológicos, innovación. Pero como no todo es color de rosa en nuestro sector, nos ha tocado, y el Ministro puede dar fe de eso porque tuvo que estar dos veces ella presente aquí en Salto, nos ha tocado atravesar tres de las mayores granizadas que la historia de Horticultura recuerda. Y eso nos ha desviado un poco el foco de este objetivo. Pero bueno, esperemos que en los próximos días podamos estar anunciando conjuntamente con la academia la posibilidad de que podamos llevar adelante un estudio que permita al sector contar con nuevas estructuras para cultivos protegidos, que nos permita sobrellevar este tipo de de siniestros climáticos y no que cada vez que venga una granizada el sector productivo esté tamaleando. Dentro de de esta infortunio que nos ha tocado queremos canalizar este este objetivo en línea de de priorizar la el estudio hacia las nuevas estructuras. Otro de los objetivos de la Avanza no menos importante era fuerte hacer la institucionalidad de nuestro sector pero también fortalecer las capacidades de nuestros productores. A mediados del año pasado pudimos llevar adelante y casi 80 productores tuvieron la posibilidad de capacitarte en un curso de gestión empresarial dictado por el LATU y financiado por INEFOB. Y hoy casi esos 80 productores están pudiendo directamente en sus en sus predios volcando estas capacidades que han ido adquiriendo. Pero hablábamos de fortalecer la institucionalidad paralelamente con este trabajo la consultora del estudio Gabriel Ferrer y asociados ha llevado adelante uno de los sueños creo que más histórico del sector era poder conformar la unidad que nosotros muchas veces y la confianza que muchas veces decimos que hemos ido generando más allá de los hechos poder transmitirlo en lo legal y paradójicamente o el destino ha querido que recientemente hemos sido informados que la personería jurídica de Salta Hortícola ha sido aprobada así que sin duda que hoy es un día muy especial para nosotros pero no podemos dejar de desconocer que el tercer objetivo del avanza el poder avanzar hacia la construcción de la central es donde más recursos hemos volcado recursos económicos sin duda pero recursos humanos que son sin duda los que muchas veces son difícilmente se puedan medir o muchas veces difícilmente podamos ponerle un valor y ahí crearnos que hemos usado todos los recursos humanos de Salta Hortícola y también de las instituciones que nos han querido acompañar en este proceso desde ya más de 5 años como también ustedes sabrán tratando de avanzar hacia la central allá por octubre del 2016 si no mal recuerdo en una con motivo de una expo salto estábamos presentando un anteproyecto trabajo realizado por estudiantes de diseño integrado y en aquel momento decíamos que por primera vez ese sueño de más de 20 años de nuestro sector empezaba a tener imagen pero si queríamos avanzar camino hacia la central este anteproyecto debía tener carácter de proyecto definitivo y en este tiempo la empresa LK Sur ha estado llevando adelante un trabajo que estaremos presentando sus resultados la semana próxima tenemos proyecto muy buen proyecto según nosotros los productores entendemos debíamos también tener un modelo de gestión que se atara a las características de nuestro proyecto paralelamente con la tramitación de la personalidad jurídica también el estudio de Gabriel Ferrer ha llevado adelante un estudio conjuntamente con los productores para definir ese modelo de gestión que nosotros entendíamos era el apropiado para gestionar nuestro emprendimiento hemos en el mes de diciembre del año pasado firmado un convenio con la nueva unidad metropolitana de Montevideo y ya empezamos a tener algunas acciones en conjunto empezamos a definir con los referentes del mercado regional algunas acciones que nos permitan ese traspaso de lo que es hoy el mercado regional a lo que va a ser la nueva central hortícola del norte pero como también todos recordarán a finales del 2017 presentábamos un plan de negocio que rectificaba lo que nosotros decíamos que este proyecto iba a generar pero como siempre ha sido una característica de nuestra institución hemos estado siempre abiertos y dispuestos a aceptar toda propuesta o todo aporte que entendamos que pudiera enriquecer o pudiera mejorar nuestro proyecto así que nos hemos embarcado junto con las instituciones que hoy nos acompañan en lo que va de este año en lo que se ha denominado mesas técnicas y creo que ni el más optimista de nuestros directivos hubiese pensado que que Salto Hortícola hubiese estado capacitado para afrontar una instancia de tanto nivel técnico e institucional como el que hemos transcurrido nuestros cuatro meses así que desde nuestra parte queremos agradecer al Ministerio de Ganadería a la OPP al Gobierno Departamental a todos sus técnicos al equipo de Fernando Carrao que hoy nos acompaña y especialmente a la Agencia Nacional de Desarrollo quien de alguna manera tomó el liderazgo y a sus técnicos no sólo porque hoy contamos con un mejor proyecto sino sin duda que hoy contamos con directivos más capacitados y una institución cada vez más fortalecida muchas gracias a todos muchas gracias Mañanardi bueno queda la pelota servida el pase para el presidente de Ande Martín de Ibargure bueno muy buenos días para todos el riesgo que uno corre de no coordinar exactamente con la oratoria hace que los que hablan antes le condicionan lo que van a decir los que hablan después y uno cae en el riesgo de repetir pero teniendo en cuenta la importancia de este evento yo creo que cuanto más se repita lo que viene diciendo Aquiles hoy mejor porque más nos vamos a acordar de la jornada yo quiero hacer este obviamente un enfoque mucho más desde la gestión del proyecto la oratoria respecto del rol de la agencia de desarrollo en esto porque claramente los que terminarán la oratoria el señor intendente y el señor ministro serán los que pongan el digamos el broche a esto que estamos diciendo quiero empezar además de saludar y darles la bienvenida a todos y agradecer la hospitalidad señalando que la propia integración de la mesa ya es un mensaje importantísimo para el Uruguay esto es una cosa que no se veía que en una mesa articuladora y de alguna manera que anuncia lo que lo que estamos este viviendo esté el poder ejecutivo esté la presidencia de la república esté una agencia como la nuestra una agencia pública pero que articula con el sector privado estén los representantes los productores esto hace al Uruguay de hoy la única manera de que el desarrollo sostenible en el futuro es dialogando entre lo público y lo privado y viniendo acá al lugar donde se juega el partido nuestra agencia cuando nace Salto Artícola ya está en marcha la agencia de desarrollo se pone en marcha en el año 2016 y ahí ya venía Salto Artícola como decía recién Aquiles 2017 se hace el llamado junto a creo que fue el fin del 2016 por lo menos la postulación y ahí es donde aparece avanza Salto Artícola como proyecto el avanza era la diferencia Salto Artícola existía lo que agrega se presentan para avanzar entonces bueno estamos acá para contarles los avances logrados por Salto Artícola cuando se presentan se ganan el concursable uno de 18 que se presentaron ocho ganan uno de ellos es Salto Artícola y recién aquí les hacía un pequeño resumen yo me voy a permitir solamente en una rápida reflexión porque me parece que es importante repasar la génesis de donde estamos hoy si un honor va reconociendo los hitos y no valora cómo se llegó hasta acá no va a tomar fuerza para los desafíos que vienen ese proyecto decía como objetivo y está desde el manual mismo que tenía en la presentación consolidar la estrategia asociativa de Salto Artícola para dinamizar la cadena hortifructícola de la región aportando al desarrollo local apuntar a potenciar unidades productivas fortalecer la asociatividad favoreciendo el desarrollo promediendo la alimentación saludable trabajar con la naturaleza cuidando el medio ambiente en fin y había un punto por allí que decía apalancar el parque agroindustrial de Salto o sea que dentro de todo el menú de cómo venía Salto Artícola aparecía ahí un ancla que es la que nos convoca hoy que es la construcción de la central corresponde entonces que como todo proyecto y como toda posibilidad pública podamos decirle que ese proyecto que nace allí por principios del 2017 se habrá firmado el contrato que tenía 5 millones de pesos de financiamiento ande y con otros 5 millones de pesos de financiamiento de la contraparte de esta institucionalidad ahí hay una especie de colectivos o sea 10 millones de pesos uruguayos de financiamiento tenía este objetivo de fortalecer la institución Salto Artícola ampliando sus capacidades directivas y de articulación y los componentes eran como dije fortalecimiento articulación con academia como se dijo investigación e innovación y como tercer punto modelo de gestión de una futura central Hortícola así nace nuestra participación como ande hasta el 18 hasta la fecha de hoy en nuestro balance en nuestra web van a encontrar y obviamente en la de OPP este fue un proyecto ande OPP hitos 7 gremiales nucleadas que nuclean a 400 productores que consolidan hoy estamos escuchando la personería jurídica 75 productores con capacitación consultoría del modelo de gestión de la central acuerdo con la UAM firmado se firmó en diciembre del 2018 las 5 mesas de diálogo a las cuales voy a hacer referencia al final la consultoría para los pliegos futuros ciclogremiales que como gremiales reciben asistencia técnica y las pasantías de lo del AR con nuevos desafíos futuros hay alguna cartilla de propuestas de sostenibilidad futura en definitiva estamos ante un tema que desde el punto de vista de la ANDE habla de la gestión de un proyecto ayer en un congreso con instituciones que trabajan con emprendedores veíamos estadísticas latinoamericanas de la enorme brecha entre la idea de un negocio que tiene un emprendedor y como la termina implementando y como lo transforma en un modelo de negocio no quiero compararse al tortícola con la historia del emprendedor pero cuando uno va a la gestión de un proyecto de esta envergadura pasa lo mismo lo que uno va soñando lo que uno va imaginando las distintas instituciones que se van sumando al proyecto y que se van entusiasmando no solamente le van agregando valor porque la inteligencia también es colectiva como ha pasado sino que lo que hacen es fortalecer la idea original y esto es lo que ha pasado y esta es la evaluación que hace ANDE con este proyecto no voy a hablar de la importancia que tiene en el PIB de Salto la horticultura no voy a hablar de la generación de empleo el ancla regional desarrollo local esas son cuestiones que ustedes conocen mucho más que yo pero es parte de un proceso de años de trabajo donde el rol de la agencia ha sido puramente la articulación esto que se decía recién cuando recibimos en diciembre el modelo de gestión lo recibimos en realidad en agosto en diciembre hicimos una primera evolución hubo allí una suerte de áreas de mejora oportunidades de mejorar de enriquecer el proyecto pero esto como pasa con cualquier cuestión uno puede mejorar algo porque lo está leyendo porque le están haciendo una propuesta si no no lo podría mejorar entonces en vez de ver la parte del vaso vacío vimos la parte del vaso lleno y ahí es donde la ANDE puso al servicio de esta institucionalidad que tenemos hoy estas mesas de trabajo le han llamado mesas de diálogo bueno fuera si no dialogan para trabajar pero estas mesas de trabajo donde en 4 o 5 reuniones con una metodología muy definida muy profesional donde se dejaban en claro y transparentadas las diferencias se fue articulando y se fue cediendo porque cuando uno no tiene el talante de querer colaborar en discutir una diferencia y si no está dispuesto a ceder para eso no va a la reunión vinieron todos siempre y eso yo lo quiero recalcar porque el espíritu de trabajar en conjunto más allá de que con las luces cortas veíamos cosas distintas pero las luces largas veíamos lo mismo entonces la diferencia es el camino este este fue un proceso que a nosotros nos llenó de mucho orgullo porque en parte nos hizo estrenar como ANDE insisto en 3 años estrenar una metodología de trabajo un rol de articulador que debe tener una agencia de fomento ¿está bien? entonces termino con esto porque por otro lado si esto termina en una central y habrá una construcción y habrá una contraparte y tendremos hoy o mañana la posibilidad de ver esta nueva comunidad incorporándole derrames que uno imagina que tiene un proyecto de estos acá hay una comunidad logística que se va a desarrollar acá hay comunidades de comunidades otras redes empezarán a funcionar porque estas son las cosas que pasan con estos emprendimientos cuando ponen ancla en un lugar tan productivo como Salto el mensaje es que cuando termine este proyecto la ANDE no se va y esto lo saben en Salto la ANDE en realidad ahí empieza su tarea por eso estoy orgulloso de que haber estrenado y entrenado una metodología de trabajo de articulación pero en realidad nuestro foco está en asistir al pequeño productor con financiamiento con garantía con clasterización con asociatividad con capacitación porque la brecha de la implementación insisto es clave cuando uno desarrolla un proyecto en general nosotros ahora decimos tenemos algo mejor que diciembre pero es peor que mañana porque el proyecto seguramente se seguirá potenciando porque la vida nos va cambiando porque la digitalización la tecnología incluso la propia productividad va cambiando y en ese escenario tan cambiando tan cambiante uno no puede ponerle una foto a un proyecto que no deja de ser una presupuestación de cosas que pasarán la vida nos va a pasar por arriba por lo tanto la ANDE no se va y va a poner al servicio de los productores de los pequeños productores un set de productos y de instrumentos que son los que potencian también al ecosistema de los pequeños productores en este caso hortícolas así que de parte nuestra estamos muy contentos de estar acá hemos hecho el sacrificio responsable voluntario y absolutamente comprometido de que esto fuera hoy una realidad muchas gracias y este proyecto local salteño del norte que también forma parte de las políticas de descentralización explica que el director departamental del ministerio de ganadería Mijail Pestorino está en la mesa también y está el director de descentralización e inversión pública de UPP profesor Pedro Pesteguía que le voy a dar ahora la palabra para que siga muy bien buenos días muchas gracias efectivamente la oficina de planeamiento y presupuesto es una oficina asesora de la presidencia de la república con un conjunto de mandatos muy claros trabajar en los presupuestos públicos trabajar en el desarrollo y trabajar en la descentralización esos tres aspectos son las que motivan la propia existencia de la oficina y en particular a nosotros nos ocupa la descentralización y cuando uno tiene que explicar la presencia en esta mesa o cuando muchas veces tiene que explicar la presencia de la dirección de descentralización en mesas de ese tipo se tiene que preguntar por qué y qué tiene que ver la descentralización que uno normalmente asocia a la relación entre el gobierno nacional y los departamentos o la relación entre el gobierno nacional o los departamentos con los municipios la descentralización sin embargo es un mandato político que establece la constitución de la república vinculado con promover el desarrollo regional y promover el bienestar es decir la descentralización es un instrumento es un instrumento para el desarrollo y es un instrumento para el bienestar con el objetivo del bienestar por lo tanto nuestro involucramiento el involucramiento de la oficina de empleamiento y presupuesto con esta que permita mi intendente es una de las 1500 obras que estamos difundiendo en estos días es un involucramiento con el convencimiento de que cuando aportamos a la viabilidad de este emprendimiento estamos aportando a la descentralización estamos aportando al desarrollo y estamos aportando por tanto al bienestar de la comunidad que está relacionada con ese hecho productivo que es esa enorme contribución que hace la región a la producción hortifrutícola del país a esas frutas y verduras que comemos o a esa buena parte de las frutas y verduras que comemos los uruguayos hay por lo tanto un hecho objetivo hay un hecho objetivo que justifica que justifica involucrarse en un emprendimiento de este tipo es la propia existencia la propia existencia del producto que justifica luego su comercialización pero hay hay además un mercado concreto hay un mercado concreto en el norte que este que este tipo de emprendimiento puede cubrir y hay una racionalidad logística inevitable incontrastable que tiene que ver con la propia existencia de ese mercado todos hemos hablado todos hemos sentido hablar de decir bueno qué sentido tiene abastecer abastecer Rivera pasando por Montevideo y esa y esa racionalidad logística bueno se ve refrendada cuando uno dice bueno tenemos la ruta 30 con importantes avances o tenemos la ruta 26 con importantes avances y estamos debiendo la 31 todavía pero que que tiene que ver que tiene que ver con una estructura de una red vial que tiene que ser soporte que tiene que ser soporte no sólo del tránsito de la producción sino de aquellas vinculaciones transversales que hacen posible la descentralización es decir si todas las rutas van a Montevideo la descentralización por lo tanto no es físicamente o es logísticamente posible ese son el conjunto de elementos objetivos pero después hay un elemento subjetivo bien bien importantes en este proceso este proceso nace así lo asumimos en el 2015 cuando tuvimos las primeras las primeras charlas nace con una clara voluntad que no es la voluntad oficial sino que es la voluntad de los actores de los generadores del hecho productivo y que en esas condiciones subjetivas han logrado poner a trabajar a todos los que están en esta mesa y alguno más que no está en este momento para que esto fuese posible y tuvimos que poner al servicio bueno la ANDE fondos para poder concretar una estructura institucional más poderosa o tuvimos que promover fondos del FONADEP Fondo Nacional de Preinversión para poder convertir lo que era un anteproyecto en un proyecto que se pueda construir tuvimos que discutir y pedir a los ministerios sectoriales y a quienes saben de esto que intervengan en el asunto para concretar para concretar un proyecto que hace varios meses decíamos bueno está maduro y ustedes saben mejor que nadie que cuando las cosas están maduras o dale o se pudren es decir por lo tanto ese es el momento el momento especial el momento especial en el cual estamos transcurriendo y ahora se plantean un conjunto de desafíos en el cual como decía Martín queremos ser parte pero hay también desafíos en los cuales seguramente residen en los mismos actores que han promovido esto acá seguramente quedan etapas de construcción quedan etapas formales contractuales de diseño de gobernanza pero hay que pensar en cómo mejoramos la productividad para ampliar ese mercado que previamente existe y pensar y pensar en nuestros vecinos del otro lado del río como un mercado potencial y cómo cómo eso nos da una oportunidad de mejorar nuestra producción pero además desafíos que están vinculados con el futuro desafíos que están vinculados en cómo ajustamos nuestra producción a las condiciones de certificación a las condiciones de trazabilidad a las condiciones de poder tener producción que sea por ejemplo comercializable no sólo en una central sino por los mecanismos del e-commerce es decir mecanismos digitales que son los que van a pautar el resto del siglo XXI por lo tanto tenemos desafíos que tienen que ver con ladrillos de cómo ponemos hierro y cómo ponemos cemento pero tienen desafíos que están vinculados directamente con la producción pero también con las nuevas formas de obtener mayores valores de ella y eso digo yo porque me gusta digo bueno pongo el desafío en la próxima etapa ya como empezamos a trabajar en los tiempos en los cuales tendrán que trabajar los obreros de la construcción cómo hacemos nosotros para que cuando tengamos eso podamos seguir pensando adelante así que bueno muchas gracias y reiterar bueno los vamos a acompañar en el desafío porque de esa manera vamos concretando la descentralización la descentralización sólo es posible si cada uno de ustedes se apropia se apropia de los productos de su comunidad y lo hace lo hace con una visión de desarrollo con una visión de bienestar y con una visión de equidad así que muchas gracias muchas gracias Pedro vamos a darle la palabra ahora al ministro de ganadería ingeniero Enzo Benelch bueno buen día muchas gracias a Inia por prestarnos este hermoso local ustedes saben que a mí me gusta bastante venir aquí y por suerte tenemos esto que es de todos por suerte tenemos reuniones como esta me alegra verlo lleno y algunos que nos alcance me parece bueno y hay que agradecerlo muchas gracias a los productores que nos acompañan veo una cantidad de caras con las cuales he estado varias veces y unas cuantas por aquí me parece que es importante muchas gracias a los compañeros de mesa no es común ver una mesa con esta integración y eso es parte de la situación que se está viviendo aquí se generó una gran expectativa bienvenida sea ojalá logremos concretarla porque avanzar ya avanzamos y creo que esto estamos aquí en un centro de investigación ¿verdad? esto es como el conocimiento uno avanza aprende y se da cuenta de la cantidad que le falta creo que esto es exactamente lo mismo hemos avanzado mucho lo cual nos alegra y quisiera quiero compartirlo con ustedes como ministerio ustedes saben que no es la primera vez que venimos no es la primera vez que hablamos del tema no es la primera vez que damos opinión la idea de esta reunión en realidad ahora tomó otro cariz y me alegro nosotros la teníamos programada para venir a decirle a los productores la posición desde el ministerio de ganadería porque entendemos que ese es nuestro rol pero nos alegra mucho que se nos sume toda esta institucionalidad porque aquí aparecen un montón de observaciones y compromisos nuevos y está bueno parece que estas son de las cosas que pasan en este Uruguay y a veces nos tocan etapas que no son demasiado simpáticas yo he estado aquí ustedes saben y he dicho la posición desde el ministerio y he tenido que decirles de frente y mano señores con este proyecto nosotros no lo apoyamos porque estamos de acuerdo en la concepción del salto hortícola pero no estábamos de acuerdo en el proyecto original porque a nuestro juicio faltaban cosas la pusimos arriba de la mesa y pusimos el compromiso de trabajar y eso me parece se logró se trabajó y yo quiero agradecerle a los compañeros de nuestro ministerio que están aquí en contacto con los productores que son desde descentralización digegra desarrollo rural que trabajaron lo dijo bien Martín todo y el proyecto que tenemos hoy es distinto a aquel que tomamos es el proyecto definitivo en mi opinión no en mi opinión es un proyecto mejor que el que teníamos y le faltan algunas cosas hay que seguir trabajando esto es como la vida solo cuando no morimos se termina después desafío todos los días y yo quisiera retomar aquí y tratar de ejemplificar algunas cosas que nosotros pusimos en la mesa en algún momento y poner en blanco y negro los avances que hay y me alegro que se estén tomando algunas cosas estamos en línea Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria yo vine aquí la segunda vez que hubo granizada a decirle a productores que estaban desesperados algunos que nosotros tenemos políticas tenemos seguros pero vi algunos que no habían podido ni siquiera reenganchar después de la primera granizada no habían podido terminar con los invernácoli y les cayó otra yo me alegro que escuchara Maynardi y decir bueno vamos a pensar un poco distinto porque hay cosas que son realidades y si hacemos siempre lo mismo no hay recurso que alcance capaz que hay que repensar ahora cuando repensamos ¿qué precisamos? y precisamos conocimiento precisamos investigación precisamos rigor científico entonces me parece que ese es el camino parece que ese es el camino y ahí nos van a encontrar siempre trabajando todas las veces que se pueda específicamente en Salto Hortícola había un compromiso previo además de apoyar a Salto Hortícola desde el Fondo de Fomento de la Granja que es un fondo que maneja la Junta Nacional de la Granja pasa a través de nuestra Dirección General de la Granja termina firmando el cheque el Ministro pero el Ministro le afirma el otro por eso son asesores y había ese compromiso que nosotros lo mantuvimos siempre pero dijimos bueno acá a nuestro juicio faltan tres cosas la personería jurídica de este grupo porque como gobierno tenemos que saber a quien tenemos frente ¿verdad? no la tenían y hoy la tienen ese es el primer avance sustancial es distinto sabemos con quien estamos hablando el segundo tema y yo diría que desde nuestro punto de vista es de los más importantes o los tres son importantes pero capaz que te hago mal en jerarquizarlo pero es que para los productores de una producción intensiva que es lo que estamos hablando aquí la condición con una central artícula sea mejor que la que tienen hoy porque si no es mejor desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido el tema no es los ladrillos el tema es cómo hacemos para que esa gente que está es un rubro muy especial es un rubro que trabaja hoy solo para un mercado interno muy competitivo con un producto perecible y todos hemos escuchado a cuánto se vende en el consumo final y en cuánto reciben los productores señores hay que ponerlo arriba de la mesa y yo estoy dispuesto a seguir ayudando empujando si esos productores mejoran un poco ¿verdad? pero si no mejoran no estoy de acuerdo creo que en este escenario hemos venido construyendo y cuando pongo estos temas arriba de la mesa seguramente me van a decir bueno ¿por qué no le fijan precios? bueno yo estoy en contra de fijar precios porque en este mundo nos quedan dos cosas que como gobierno fijamos precios que yo sepa por lo menos en mi área que es el precio de la uva y el precio de la leche al público y siempre es un lío eso porque como gobierno siempre nos faltan elementos yo creo que el tema es cómo integramos esta cadena haciéndolo participar a todos cómo suministramos información suficiente ¿verdad? para que el productor como un pequeño empresario pueda tomar sus decisiones y he puesto de ejemplo varias veces tal vez es el avance más grande es el de y aquí hay algunos que saben de carne ¿no? el novillo tipo ¿cómo se conforma el novillo tipo? de acuerdo al precio que se vende cada uno de los pedacitos del novillo y todos sabemos que si el precio final el punto de equilibrio es más o menos el 75% del que recibe el productor si está por debajo es porque está ganando más el frigorífico si está por arriba es porque difícilmente el frigorífico está apretado tiene que salir y ir a comprar y pagar más bueno y ahí se genera una información que la gente puede manejar para tomar sus decisiones y tratar de tener una partecita más del precio del consumidor final que en mi opinión tiene que ser el objetivo me parece a mí me duele lo he dicho acá varias veces ¿no? cuando son noticias ustedes y cuando el morrón rojo vale 200 pesos al kilo si no no son noticias nunca y me parece lamentable eso y en este rubro tenemos experiencia tenemos en el mercado modelo hay un observatorio granjero que publica precios tenemos desarrollo y política tratando de ir cambiando esta situación ustedes saben y que son bien importantes no sé hasta dónde vamos a llegar pero ustedes saben que en Uruguay a todos nos gusta el asado y somos campeones de comer asado y estamos comiendo mal y tenemos un gran problema de enfermedades no transmisibles presiones colesterol obesidad y eso es plata porque eso le cuesta a nuestra gente y estamos intentando a través de campaña en cambiar estos hábitos estamos comiendo la mitad de lo que deberíamos comer y saben que justo esa mitad es la que ustedes producen el mercado que nos está faltando a ver si tendemos trabajo por hacer y estos son todos desafíos que yo quiero ponerlos arriba de la mesa porque hay algunos de estos yo estaba hablando de las condiciones que habíamos puesto en su momento le de la personería jurídica hablé de que la situación tiene que ser mejor de la que tenemos yo sé que es difícil eso es muy difícil probarlo y quienes han trabajado me lo van a decir mejor mejor que que yo pero no perdamos de vista el objetivo que no termine el objetivo en construir y armar este los galpones los ladrillos las cámaras no no el objetivo es que la situación mejore en mi opinión por lo menos para los productores que pueden integrarse mejor a esta cadena captando un porcentaje mayor del precio diferenciando su producto articulándose que todos los productores todos de alguna forma puedan integrarse a esto yo no voy a estar de acuerdo si queda uno afuera ahora hay que buscarle la forma y estas son las cosas que tenemos que seguir trabajando yo creo que no están todas resueltas pero que son totalmente posibles porque me lo ha demostrado la voluntad de la institucionalidad que está aquí sentada porque creo que estamos en esto el objetivo es común y por otra parte la tercera condición era que articulemos con la unidad agroalimentaria ¿por qué? es muy sencillo porque hay muchos caminos recorridos y hay plata de todos los uruguayos como va a ser esta que se va a poner acá con experiencias conocidas por lo tanto primero veamos lo que hicieron los demás tratemos de copiar algo y a ver qué podemos mejorar encima de eso y también aquí se avanzó porque cuando yo dije que aquello era no después se firmó este acuerdo y se avanzó y me parece que hay que reconocerlo ¡ay! avance por lo tanto yo creo que estamos en un buen momento y creemos que en poco tiempo hemos avanzado mucho no hay que perder el empuje por eso señor intendente que usted debe estar preocupado y me parece que está muy bien que esté preocupado y que lo diga es decir la posición del ministerio hoy no es no es sí pero pero ¿sabe qué? es sí pero con condiciones pues yo no le voy a firmar el chequeo yo me voy a comprometer a seguir trabajando con ustedes y con todo el equipo ¿para qué? para que esto tenga también una gobernanza en el cual yo quiero estar ¿se entiende? y yo sé que usted va a estar y sé que los que están en la intermediación en el comercio tienen que estar y los productores tienen que estar y como soy integrante de un poder ejecutivo esto tiene que ser tiene que ser ejecutivo desde mi punto de vista no tiene que ser una asamblea las discusiones se dan en otro lado cuando hay que sentarse a la mesa hay que resolver y ahí tiene que ser a mi juicio la gente necesaria poca con buena representatividad y asumir entonces este yo creo que venimos en el buen camino yo creo que es posible creo que estamos mucho más cerca por lo tanto yo veo con agrado de esto por suerte lo compartimos pero si le pido a los productores que son los que nos deben evaluar a nosotros revisen esto porque este si dentro de un buen tiempo nosotros no vamos a estar seguramente pero si tenemos una moza central hortícola y ustedes siguen cobrando lo mismo algo nos equivocamos y yo lo dije pero no lo logré hacer y prefiero este lo más cerca posible tratar de avanzar yo creo que estamos en condiciones de iniciar los trámites ustedes saben que estos proyectos hay que para tener los apoyos del ministerio hay que iniciarlos para que vaya a la junta de la granja que los revisen que los evalúen que me asesoran a mí y después yo veo pero yo quería comentar esto y que lo habláramos entre todos porque el trabajo no se terminó es más les diría yo creo que casi que recién empieza pero vamos arriba hay una construcción y el grupo de trabajo rápida a mi juicio hay que ponerlo hay que darlo unos manejados de vuelta y que siga y en mi opinión me parece falta analicemos la gobernanza de esto de mi punto de vista tiene que ser ejecutiva tiene que estar todo representado analicemos cómo se integran los productores y tengamos en cuenta a mi juicio que no quede nadie afuera veamos cómo hacemos para que los productores puedan manejar las relaciones de precios y saber si lo que están recibiendo es justo o no es justo y si les conviene vender o no porque los productores y los chicos especialmente son rehenes de esta situación señores estamos con productos perecederos y cuando viene una persona a levantarle a la quinta no sé el cajón de choclo te dice mira valen 10 si querés me lo vendés si no lo dejás ahí pero el choclo se pudre ¿verdad? y si te lo paga 10 pero va y lo vende a 100 estoy poniendo ejemplos pero la mayor parte de las veces lo vende al doble y yo no estoy de acuerdo con eso y quiero ponerlo arriba de la mesa y esto no se resuelve con un decreto esto se resuelve con información y con manejo de esa información entonces en ese camino el ministerio lo van a encontrar mientras estemos nosotros y ojalá podamos dejarle un marco para los que vienen atrás para que puedan seguir construyendo encima de eso muchas gracias bueno muy bien muchas gracias ministro intendente Andrés Lima muy buenos días para todos sin duda que es una jornada de mucha alegría para todos destacar por sobre todas las cosas el trabajo que en el último tiempo han realizado y hemos realizado todas las instituciones que aquí estamos hoy presentes y de alguna manera con esto con esta actividad hoy aquí en el IÑA estamos dejando muy en claro de que ninguna construcción ningún proyecto puede llevarse adelante si no se hace de esta manera de esta forma con el apoyo de todas las instituciones involucradas y que requiere el colectivo de los productores pero también de la institucionalidad yo quisiera hacer varios varios agradecimientos agradecer a Ande la Agencia Nacional de Desarrollo y a la OPP por el proyecto de competitividad territorial que aquí fue mencionado Avanza Salto Hortícola que permitió en este caso consolidar un equipo de trabajo para poder avanzar en este gran proyecto para la región que es la central hortícola del norte también quiero agradecer especialmente además de su director Martín Dibarbure a Diego García Rosa que está presente porque a través de Diego García Rosa se pudo articular se pudo llevar adelante algo que el propio ministro aquí mencionó que fueron esas mesas de diálogo cuatro mesas de diálogo que comparto con el ministro de ganaría que no no tienen que terminar acá no deben terminarse en estas cuatro mesas de diálogo sino que creo que hay mucho para avanzar y toda obra siempre es mejorable y la construcción de la central creo que debe ir de la mano de continuar con la discusión de la gobernanza que plantea el ministro y de cómo será la gestión y el funcionamiento de esa central hortícola del norte destacar también la madurez y la capacidad de todas estas instituciones que aún teniendo distintos puntos de vista sobre un mismo proyecto bueno hemos tenido esa virtud de acordar y de trabajar sobre este proyecto tan importante para la región algo de región y no solo de salto porque creo que el propio nombre central hortícola del norte deja en claro de que esto está pensado para la región litoral norte del país y un poco aquello que en algún momento se hablaba o que al principio se hablaba de central hortícola de salto quedó atrás por lo de central hortícola del norte un agradecimiento también a OPP a Pedro a Pesteguía a Álvaro García en el caso de Pedro ha sido uno de los motores uno de los apoyos más fuertes que ha tenido el proyecto de la central hortícola no lo mencioné vi por ahí anotado un número pero destacar de que en una de las sectoriales de las comisiones sectoriales de descentralización desde 2019 el Fondo de Desarrollo del Interior ha destinado 56 millones de pesos con destino a este proyecto y bueno ahí estuvimos también trabajando varias de estas instituciones un agradecimiento también al Ministro Enzo Benich que bueno que ha ido marcando como ente regulador de la producción en nuestro país y más en este caso que estamos hablando del sector hortícola y de la construcción de una central hortícola del norte bueno que nos ha ido marcando a medida que se han ido avanzando bueno cuál es el siguiente paso y eso bueno ha hecho de que en los últimos meses hayamos avanzado como aquí se ha mencionado rápidamente Asalto Hortícola Asalto Hortícola que ha tenido la visión de nuclearse de nuclear a todos los pequeños medianos productores del departamento en una sola gremial creo que esa conciencia esa perseverancia que han tenido ese compromiso esa conciencia colectiva bueno ha hecho posible como lo mencionaba Aquiles Mainardi hace pocos días se concretó la personería jurídica de Salto Hortícola requisito necesario e ineludible para que este proyecto pudiera continuar avanzando un agradecimiento también a la UAM a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que también ha estado muy cerca de todo este proceso y también marcándonos marcándonos su experiencia con el objetivo de que nosotros que estamos dando los primeros pasos no incurramos en algunos errores que pueden enlentecer este proceso acá hay un convenio firmado hay un acuerdo firmado entre Salto Hortícola entre la Unidad Agroalimentaria Metropolitana entre la Intendencia de Salto la Intendencia de Montevideo en donde bueno vamos a profundizar ese régimen de complementación y de complementariedad que esa es la visión que tenemos de la central agradecer también la presencia de representantes de la Municipalidad de Concordia que están aquí también Marcos Marcos Foloñer porque este es un proyecto también que está enmarcado dentro de esa visión de integración entre la ciudad de Salto y la ciudad de Concordia que es importante destacar de que este proyecto de una central hortícola nuclea centenares de productores de la región algunos números que creo que son fundamentales que lo tengamos presente la horticultura en Salto de forma directa e indirecta genera entre 5.500 y 6.000 puestos de trabajo la propia central el propio funcionamiento de la central hortícola del norte va a involucrar cerca de 400 puestos de trabajo también de forma directa o indirecta y bueno creo que en este contexto en donde todos tenemos la finalidad la intención de generar empleo creo que también es un elemento que todos debemos tener en cuenta también queremos aprovechar esta instancia en donde bueno sin duda que el anuncio más importante es el del ministro es el del ministerio de bueno confirmar todo su apoyo a este proceso nosotros también desde la intendencia salto queríamos también sumarnos a esta a esta jornada haciendo también algún anuncio y en este caso pasa por el hecho de que en la jornada de hoy se va a estar subiendo los pliegos con las bases y las condiciones para la construcción de la central hortícola en este pliego se ha trabajado muchísimo hay mucho esfuerzo hay muchas horas hay muchos quiero destacar el aporte de el casur para el armado de los pliegos al equipo de técnicos del departamento de jurídica del área de licitaciones del departamento de obras y el departamento de proyectos especiales de la intendencia de salto también a la UDELAR a la universidad de la república a través de la carrera de licenciatura de diseño integrado del CENUR salto que también ha hecho su aporte para lograr esta licitación es una es una obra que básicamente tiene un costo de 5.400.000 dólares entre otras cosas el objetivo es la construcción de 75 puestos de venta la construcción también de un área de oficinas de un ala o área de packing y servicios entre ellos el servicio de frío es decir que esta es una iniciativa en donde entendemos que va buena parte del desarrollo que podamos pensar para nuestro departamento y para la región la generación de un polo de desarrollo en la propia construcción en la propia construcción de la agenda 2030 para salto que hemos elaborado junto a OPP y el gobierno nacional uno de los ejes centrales uno de los temas centrales de un salto al futuro es precisamente la construcción de esta central hortícola por eso todo el esfuerzo todas las ganas que uno y que todos les hemos puesto a esta iniciativa pero además entendemos que la propia construcción de la central va a ser un elemento dinamizador para el parque agroindustrial que tenemos en esa zona de la ciudad en intersección de la ruta 3 con la ruta 31 entendemos que la propia construcción de la central va a ser el motor para que otras empresas se instalen nacionales e inclusive del exterior va a ser motivo también para que algunas empresas locales algunas empresas de nuestro departamento que ya tienen adquiridos algunas parcelas también puedan instalarse en ese parque agroindustrial la construcción de la central también va a ser motivo para que se generen otros intereses va a ser motivo también para que otras empresas también podamos proponerle el ingreso a ese espacio físico que entendemos que tiene que ser dinamizador de la economía del departamento de Salto y contribuir como decía la ANDE al crecimiento del PIB del departamento de Salto también agradecer la presencia del centro comercial industrial de Salto que siempre ha demostrado su preocupación por generar condiciones de desarrollo en el departamento de Salto centro comercial desde el primer momento siempre ha demostrado y ha puesto todas las ganas para que esto pudiera concretarse recuerdo de que antes de la última elección departamental el centro comercial convocó uno a uno a todos los intendentes de todos los partidos políticos y si eso quiero destacarlo porque hoy me toca a mí la responsabilidad de ser intendente de Salto pero también quiero destacar y mencionar de que todos los demás candidatos a intendentes de nuestro departamento en aquella oportunidad en aquella instancia demostraron su compromiso con este proyecto con esta iniciativa y bueno el centro comercial tuvo en aquella instancia jugó un rol muy importante lo de la central hortícola tiene muchos años muchos años que se habla de la central hortícola capaz que si digo 15 años me quedo corto 15 años un poco más hablando de este proyecto para el departamento de Salto pasaron varios gobiernos departamentales sin embargo no lo vemos como un retraso ¿por qué? porque cada gobierno departamental que nos precedió y que planteó esta iniciativa y que planteó este tema fue haciendo sus aportes y fue sumándole elementos para que bueno para llegar a este momento para llegar a este presente de todas las instituciones aquí comprometidas en este proyecto y en esta central con el apoyo del ministerio cada intendente que nos precedió cada gobierno departamental que nos precedió puso su granito de arena su contribución si hubiese faltado alguno de esos elementos capaz que hoy no estábamos aquí como de la misma manera este proceso que se ha dado en los últimos meses compromiso que bueno que creo que todos tenemos que asumir es el de seguir trabajando como plantea el ministro en la gobernanza en la gestión en cómo va a funcionar esta central que no es solamente la construcción de la misma no es solamente colocar ladrillo tras ladrillo saber que tenemos que Salto tiene el apoyo y sobre todo los productores tienen el apoyo del ministerio de la ANDE de la de la de la OPP y creo que lo que todos queremos es seguir avanzando y que en este 2019 antes de la culminación de este 2019 con la licitación que hoy va a estar siendo publicada bueno antes queremos terminar este 2019 viendo cómo comienza a levantarse cómo comienza a construir esa central creo que ese debe ser el gran objetivo y la discusión de los temas vinculados con la gestión de la central agradecer el nombre de 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 los salteños y si acá hablamos el nombre de todos los salteños sin importar el valor de los 130.000 salteños que vivimos en este departamento agradecerle al ministerio de ganadería agradecerle a la ANDE agradecerle a la OPP al gobierno nacional a los productores a la junta departamental que también está presente que ha jugado un rol también fundamental porque muchos de estos temas han tenido que pasar por la junta departamental y ha requerido el consenso bueno agradecer a todos sigamos avanzando y bueno que este presente de consensos de acuerdos y de búsqueda de desarrollo de crecimiento y de mejor calidad de vida bueno nos permite avanzar rápidamente a todos muchas gracias bueno muchas gracias felicidades para todos se nos ha ido un poquito largo pero valía la pena valía la pena este este momento histórico sin lugar a dudas que vamos a recordar todos andamos con algunos algunos con problemas de agenda así que la idea para los compañeros de la prensa bueno saber que las autoridades están digamos a disposición y bueno vamos a van a quedar ahí a disposición de ustedes para las preguntas del caso un gusto estar estar aquí y cerramos la actividad por hoy así que será momento de encuentro en cualquier otro momento me parece